Capítulo 47 El pacto maldito Bueno, 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 seguro que hemos cogido uno grande. Definitivamente no lo vimos venir. Después de dejar a los asesinos cautivos con la guardia de la princesa, Ludwig, Dion y Vanos se trasladaron a una habitación diferente para discutir sus planes de cara al futuro. Maldita sea. Seguro que no esperaba que la familia real de Ganudos estuviera involucrada, dijo Vanos, sacudiendo la cabeza con un suspiro. En otras palabras, nos encontramos en territorio enemigo. Ludwig frunció los labios. La cuestión es, ¿qué pasa ahora? Nada, supongo. El imperio los aplastará si muestran alguna hostilidad abierta. Por supuesto, dudo que admitan ser cómplices en primer lugar, dijo Dion antes de hacer una pausa para mirar a Ludwig. A menos que te refieras a lo que vamos a hacer a continuación, en cuyo caso, todos estamos esperando que nos lo digas. Me parece justo. Tal y como yo lo veo, el hecho de saber a qué atenernos nos facilitará las cosas, respondió, cruzado de brazos, pensativo. Si hacemos correr la voz de que hemos descubierto quién contrató a esos asesinos, o al menos tenemos fuertes sospechas, debería funcionar como elemento disuasorio. Evitar que se les ocurran más ideas, por así decirlo. La otra posibilidad es esperar hasta que su Alteza regrese, ya que podría querer utilizarlo como palanca durante las negociaciones. Pero... Frunció el ceño. Todo este asunto, me molesta. Algo me dice que deberíamos hablar con el rey de Ganudos más pronto que tarde. En su mente se remolinaba el descubrimiento que vinculaba al duque de Yeyomon con Ganudos y las implicaciones, que de ello se derivaban. Tenía que saber si lo que sospechaba era cierto, y la única forma de averiguarlo era hablar con el rey directamente. Suena bien. Entonces, ¿quieres derribar su puerta, o lo hago yo? Supongo que entrar a Hurtadillas también es posible, si solo somos nosotros dos. No, lo haremos de la forma adecuada y pediremos audiencia. Tenemos a sus asesinos. No pueden permitirse el lujo de ignorarnos. Un agriamiento de las relaciones entre Tearmon y Ganudos no era beneficioso para ninguno. Por lo tanto, si era posible, Ludwig prefería llegar a una solución mediante una simple discusión, y sospechaba que la otra parte pensaba lo mismo. Dos días más tarde, se demostró que tenía razón cuando se le concedió una audiencia, y viajó al Castillo Real con Dion a cuestas. Al llegar, los dos fueron dirigidos a una sala de audiencias. Teniendo en cuenta el hecho de que solicitaban una audiencia directa con el rey, un alojamiento tan rápido era sin duda una excepción entre las excepciones. Ah, bien visto. Creo que usted es el afamado Ludwig Hewitt, asistente y mano derecha de la gran sabia del imperio, la princesa mía. Y este debe ser el mejor caballero del imperio, Sir Dion Alaya. A menudo oigo hablar de sus grandes hazañas. El rey de Ganudos era, en cuanto a su apariencia, bastante poco realista. Su sonrisa y su tono tenían un extraño servilismo, como si tratara de ganarse el favor. Se comportaba con un aire que se asemejaba más a un viejo y rastrero funcionario que al líder de un país. Por favor, acepte mi más profunda gratitud por haber accedido a reunirse con nosotros con tan poca antelación. Su majestad, comenzó Ludwig. Demasiado, demasiado. Es usted demasiado modesto. No me atrevería a hacer esperar a un leal vasallo de la gran sabia del imperio. Sobre todo cuando parece que ha habido algún tipo de malentendido grave. Ni el imperio de Tearmon ni mi humilde país se beneficiarían de un conflicto sin sentido entre nuestras naciones, dijo el rey en tono suave. Ludwig estudió al hombre. A primera vista, el rey de Ganudos parecía un personaje insignificante, cobarde y manso, pero la percepción mejorada por las gafas de Luis no pasó por alto la chispa de inteligencia oculta en esos ojos ancianos. Supo en ese momento que estaba tratando con un rey astuto y sagaz, alguien a quien definitivamente no había que subestimar. Al mismo tiempo, también se llenó de la certeza de que podría manejar a este hombre, pues los verdaderos sabios, su viejo y venerable maestro o la joven a la que juró su inquebrantable lealtad, por ejemplo, habrían hecho un papel más perfecto de tonto. Ellos, en su ilimitada sabiduría, habrían ocultado hasta la última pizca para atraer a sus oponentes a una falsa sensación de seguridad. El rey no lo hizo, y con ello se reveló como un enemigo formidable, pero no por ello menos invencible. Bueno, no perdamos tiempo entonces. Vamos al grano, caballeros. Ante la insistencia del rey, Ludwig tomó aire y aclaró su mente. Ciertamente. En primer lugar, debo llamar la atención de su majestad sobre el hecho de que recientemente hubo un atentado contra mi vida. ¿Lo hubo? Y este atentado ocurrió dentro de las fronteras de Ganudos. Dentro de la propia capital real, de hecho, en un callejón cerca de la iglesia. Dios mío. Lamento mucho este terrible suceso. Esa zona es, en efecto, un poco revoltosa. Al ser un país portuario, estamos constantemente acosados por las fechorías de los antiguos piratas. A menudo se convierten en rufianes locales, y nunca faltan. Entiendo. Así que pretendes culpar a los piratas, ¿eh? Llámelo un desafortunado acto de bandolerismo por parte de los forajidos. Ludwig se llevó un dedo al puente de sus gafas en el eterno gesto de alguien que está a punto de subir de tono. Yo también lo creía. Así que imagina mi sorpresa cuando capturamos a los asaltantes. Los interrogamos y nos dijeron que actuaban bajo órdenes secretas nada menos que de su alteza. ¿Qué tonterías dicen? Seguro que no les han tomado la molestia de venir hasta aquí porque han creído a esos miserables, dijo el rey con una exagerada reacción de sorpresa. Luis le dejó ejercer su teatralidad, estudiándole en silencio mientras tanto. Me parece obvio, continuó el rey, que se trató de un acto de violencia gratuita por parte de los forajidos, o tal vez un intento calculado de un tercero para abrir una brecha entre nuestras naciones. Pero bueno, parece que realmente tomaste la desconcertante decisión de tomarles la palabra, ¿no es así? En efecto, lo hice, majestad, y es porque tengo en mi poder suficientes pruebas para convencerme de que dicen la verdad. Eso, por supuesto, era un farol. No obstante, se la jugó, con la esperanza de provocar algún tipo de reacción reveladora en el rey. Ja ja ja, ¿ahora sí? Pues que así sea. Intentamos entrenar a algunos antiguos piratas para la tarea, pero parece que no los entrenamos lo suficientemente bien. Como bien sabes, somos una nación pequeña y nuestros ejércitos están mal abastecidos. Sufro una escasez de peones capaces. Así que admite su participación en este asunto, confirmó Ludwig con leve sorpresa. Preferiría desmentir la afirmación, pero no veo forma de convencerte de mi inocencia. En ese caso, vamos a proceder bajo el supuesto de que esta afirmación suya es real. Aún podemos sacar algo de diversión de esta pequeña charla. Después de todo, usted sabe tan bien como yo que estamos simplemente pasando por el aro. Nada saldrá de esto, no importa lo que tú o yo digamos. Ya veo. Así que tiene la intención de convertir esto en una situación de él, dijo, ella y dijo. Debe ser por eso que contrató piratas para el trabajo. Una confesión del rey durante una charla privada como esta significaría poco si luego negara toda asociación. A través de canales públicos. Sería la palabra de Ludwig y Dion contra la suya, y eso era una batalla perdida. Especialmente si se llevaba ante el duque Grenmon. Teniendo en cuenta los estrechos lazos entre Ganudos y Grenmon, el duque sin duda confiaría en el rey antes que en un plebeyo como Ludwig. Cerrarían el caso con una simple declaración de que los criminales, y los subordinados, eran una fuente de testimonio demasiado poco fiable. Si Mía hubiera estado presente, el rey nunca habría confesado tan a la ligera. La mente de Ludwig recorrió esta red de lógica en un instante. Luego asintió. Que así sea. Estás, decidió, eran cuestiones menores. Le interesaba más lo que venía después. Entonces, con el entendimiento de que hablamos en confianza, haré una pregunta franca. ¿Por qué fui el objetivo? Fue para evitar que nos enteráramos de la relación entre Ganudos y la casa Yeyomon. Tu pregunta me confunde. Es cierto que tuvimos lazos con la casa Yeyomon en tiempos pasados, pero no veo la relevancia de este hecho. Los Grenmons son una atadura conveniente, fácil de sostener y fácil de descartar. ¿Aclara eso mi pregunta? La teoría de Ludwig era la siguiente. El objetivo de Ganudos era hacer que Tearmón dependiera de ellos. Luego, cuando llegara el momento, cortarían los lazos y matarían de hambre al imperio. Actualmente, la tasa de autosuficiencia alimentaria de Tearmón era extremadamente baja. Es decir, un porcentaje muy elevado de los alimentos que consumía tenía que ser importado del extranjero. Ni qué decir tiene que ningún noble destinaría sus tierras de labranza a usos no agrícolas si aún no ha descubierto cómo adquirir suficientes alimentos para sí mismo, por muy infectado que esté con la retórica sin sentido del antiagriculturalismo. Ahí fue donde los Ganudos entraron en escena. Sus exportaciones excitaban los paladares de Tearmón con un suministro constante de marisco que, aunque antes se consideraba exótico, era ahora una parte insustituible de la dieta del imperio. Por eso, si alguna vez escasean los alimentos, debido a una hambruna, por ejemplo, y cesan las importaciones de Ganudos, el imperio sufriría un daño impensable. Y si la creación de tales circunstancias era el objetivo mismo de Ganudos. Lo que desea evitar, suponiendo que mi teoría sea correcta, es una intervención militar temprana del imperio. Si Tearmón envía sus ejércitos aquí antes de estar suficientemente agotado, Ganudos será incapaz de defenderse. Por lo tanto, necesita poner el frente consistente de ser un aliado incondicional. Incluso si empezara a restringir las exportaciones, tendría que culpar a una ruptura de las negociaciones. Por eso no podrías hacer que tus verdaderos aliados, los Yeyoumons, fueran los que te vieran negociar. Influirían secretamente en el duque de Grenmon para que huyera a ultramar mientras exigían públicamente hablar, con los Grenmons, y con nadie más, en todos los asuntos de comercio. En el improbable caso de que el imperio decidiera movilizar a su ejército, perderían el tiempo diciéndole al duque de Yeyoumon que presionara al gobierno desde dentro y que interfiriera. Tener a uno de los cuatro duques de su lado les proporcionaba una importante ventaja a la hora de intentar influir en la política de Tearmón. Por supuesto, no tenían ninguna garantía de que el duque de Grenmon actuara según su plan, pero incluso si se desviaba, siempre podían asesinarlo y ocultar su cadáver, dándolo por desaparecido. El caos que generaría dentro de la casa de Grenmon mientras se ocupaban de las cuestiones de sucesión le haría ganar a Ganudos un tiempo valioso. Esta era toda la extensión de la teoría de Ludwig. ¿Realmente crees que puedes hacer un enemigo del imperio y ganar? ¿Un enemigo? ¿De qué hablas? El rey sonrió con calma. A Ganudos nunca se le ocurriría oponerse al imperio de Tearmón. Tal idea sería ridícula, ¿no? Tenemos una pequeña organización militar encargada de mantener el orden y disuadir a los piratas, pero no tendrían ninguna oportunidad contra el poderoso ejército imperial. ¿Por qué, en los cielos, nosotros, con nuestro escaso ejército, nos convertiríamos en enemigos de su gran imperio? Ludwig se tensó ante la respuesta del rey. No esperaba que el anciano utilizara como arma incluso la debilidad del ejército de su país, empleándola como velo para ocultar sus propias intenciones nefastas. Supongamos, con el propósito de argumentar, continuó el rey, que tengo planes para detener las exportaciones al imperio si se produce una hambruna. Incluso si esto fuera cierto, ¿realmente crees que puedes usarlo como razón para hacer marchar a tus ejércitos aquí? La respuesta de Ganudos no tenía ningún componente militar. Si Ludwig hubiera percibido el más mínimo tufillo de un plan para atacarte a Armón por medios militares, sería una razón más que suficiente para declarar la guerra. Un acto de abierta hostilidad contra el imperio sería respondido de la misma manera. El problema era que, si se produce una hambruna en el futuro, Ganudos dejará de vendernos alimentos, no podía interpretarse como un ataque. Era demasiado indirecta, demasiado hipotética para inducir una sensación de peligro inminente, sobre todo teniendo en cuenta que todo el plan dependía de que se produjera una hambruna y que simplemente se esfumaría si no llegaba a producirse. En definitiva, esta conspiración de Ganudos carecía tanto de iniciativa como de agresividad que apenas podía llamarse conspiración. La ambigüedad que la envolvía la hacía difícil de denunciar. Ludwig confiaba en su propia lógica, pero su acusación no era más que una inferencia. Si sus colegas le cuestionaban, le sería difícil defenderse de las afirmaciones de que estaba persiguiendo sombras. No se hacía ilusiones sobre la viabilidad de utilizar esta supuesta conspiración para argumentar una intervención militar contra el país portuario. Ganudos no era una horda de bárbaros. Era un país de gente que creía en el mismo dios y observaba la misma religión que Tehermón. Declarar la guerra sin una causa justa simplemente expondría a Tehermón a la censura de sus vecinos. La cosa es que si el imperio establece un sistema fiable para asegurar la autosuficiencia alimentaria, la maniobra de Ganudos sería completamente ineficaz. Y eso es lo que me molesta. El antiagriculturalismo. De no haber sido por esta plaga ideológica, Ganudos nunca habría tenido la oportunidad de siquiera intentar tal estratagema. La naturaleza altamente requerida de la maldita creencia para toda esta táctica le pareció a Ludwig asombrosa. Para una estratagema tan lenta y perniciosa, que requiere un esfuerzo persistente durante años, si no décadas, depende demasiado de factores fuera de su control. Depende demasiado del clima y de los fallos de la nación contraria. Tal vez se pueda argumentar que una hambruna ha ocurrido históricamente una vez cada varias décadas, pero una política y un gobierno deficientes pueden revertirse en un día. Incluso la propia creencia del antiagriculturalismo empezaba a oler a diseño malicioso, posiblemente difundido por los yeyoumons en conivencia con los Ganudos. Sin embargo, algo no cuadraba. Aunque fuera uno de los cuatro duques, ¿tenía yeyoumon realmente suficiente influencia para hacer algo de esa envergadura? La nobleza de Tearmón apenas era un frente unificado, y las voces pertenecientes a las otras tres facciones estaban saludable y ruidosamente representadas. En ese momento, Ludwig hizo una pausa en su contemplación cada vez más recursiva y sacudió la cabeza. De cualquier manera, bajo la dirección de su Alteza, reformaremos el imperio. Una vez que se pongan en marcha sistemas que garanticen la autosuficiencia alimentaria, esta estratagema suya se desmoronará. Su declaración no produjo ninguna reacción en el rey, que respondió con su tono siempre plácido, entiendo. Es una noticia maravillosa. Siempre nos alegramos de que se resuelvan los problemas de las naciones amigas. Aunque confieso una cierta decepción por el declive resultante que esto supondrá para nuestras exportaciones de alimentos a Tearmón, ciertamente haré las paces con esta eventualidad. Después de todo, los asuntos internos de su gran imperio no son algo que un pequeño país como nosotros pueda comentar. Ludwig apretó la mandíbula, embargado por una sensación de aprensión ante la respuesta del rey. No estaba seguro de por qué, y eso le hacía sentirse aún más incómodo. El rey de Ganudos observó hasta que las puertas se cerraron detrás de las figuras del grupo de Ludwig. Entonces, se inclinó hacia atrás con una sonrisa tranquila. Así que las líneas han sido trazadas, y la más antigua de las grandes casas, la de Yejoumon, se encuentra frente a la amada hija del emperador. ¡Ah! ¡Qué momento para estar vivo! Veamos cómo se desarrolla esto. Había un pacto maldito que ataba al imperio, y el alcance de sus grilletes invisibles estaba a punto de quedar al descubierto. ¡Gracias! ¡Gracias!